De todas formas ahora te darán algo y lo miras y eso les pides un poquito ¿Ya tienes ese minuto? ¡Gracias! 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 Capitán... ¿Algún problema con el hospedaje? No... Parece... Parece bastante interesante... Las tendras están abajo... Esto es la antesala para los que esperan... ¿Y cuánto esperan? Pues algunos una hora y algunos... ¡Toda una vida! ¿Todos van a ser juzgados por la institución? ¡No! ¡Estos son solo ladrones y asesinos! Si necesitáis algo, grita. Si es que podéis. Cálmate, todo tiene arreglo menos la muerte. Quizás ese es justamente el arreglo que necesitemos. Cálmate, buenos días, caballeros, buenos días. Buenos días. ¡Oh, oh, oh! Y la paz. Lamentamos esa porfosa intromisión. Y confiamos en que no encontré el inconveniente. ¡No! 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 ¡Mataos unos a los otros, si ven! Pero por el amor de Dios, hacedlo en silencio. ¿Quién eres tú? ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Hola! Cervantes, don Miguel de Cervantes. El señor me ha librado de irme a la cama, sinceramente, una noche. Es... Es mi triadio. ¿Con quién tengo el honor de hablar? El gobernador. ¿Cuál es tu técnica? Mi técnica. ¿Tu especialidad? Por favor, patriador. Nada tan interesante, ¿no? Soy poeta. Solamente la gente en la cárcel por eso. No, no, por eso no. Gracias. Bien, ¿no te das de conocimiento? ¡Ey, qué hacéis! 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 ¡Me parece que no lo entendéis! ¡Yo, estoy aquí! ¡Vos creéis mi oro! Nadie entra ni sale de esta cárcel. ¡Cámaras, camaradas! ¿Y si soy declarado y culpable? ¿Qué lo serás? ¿Y qué tipo de sentencia de buen comer? Simplemente esperamos al preso de todas sus pertenencias. ¿De todas? Sí. ¿No resulta práctico tomar más? ¡Pues qué le hacéis! ¡No es un citado! ¡Pues qué le hacéis! ¡No le hacéis! ¡El teatro! ¡Son disfraces! ¡Y trastos de utilería! ¡Eh, yo soy escritor y actor y no creo que son mis hechados! ¡No es un citado! ¡Sólo para mí! Quizás te permitamos que nos lo compramos. Yo no tengo dinero que la acción. Uno, tres mil. ¿Papeles? El surmano grito. Así carece de valor. ¡No! ¡Esperad! ¡Esperad! ¿Habéis hablado de intuición aún? Vos mismos habéis dicho que la mía se ha reputado. Muy bien. ¡Declaro bien para la sesión! ¡Vamos! ¡Vamos! Veamos. ¿Por qué estás aquí? ¿Debo comparecer ante la inquisición? ¿Eres guía? No. No exactamente. Serví al gobierno como recaudador de impuestos. ¿O es? ¿Actor? ¿Recaudador de impuestos? Es un recurso temporal para no morir de hambre. ¿Cómo puede tener problemas con la inquisición recaudador de impuestos? Crucé orden de pago contra el monasterio de la Mantefet. Cuando se llegaron a cumplirlas, intercuse el embargo sobre la propiedad. ¡No! ¿Qué dice? ¡¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡¿Qué dice? ¡¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡¿Qué dice? ¡¿Qué dice? ¡¿Qué dice la ley que hay que saltar a todos por igual? Nosotros no hicimos sino cumplir la ley de la ley de la ley? ¡¿Por qué no me gustaría que sean yo chistar en este juicio? Porque digamos que me desagrada la estudiante, especialmente cuando se disfraza de virtud. Miguel de Carvalho, se acuso de ser un idealista, un mal poeta y un hombre honrado. ¿Cómo es que se cae? Culpable. Culpable. ¡Claro que es una suficiencia de vencería! Señorita, ¿qué hay en mi defensa? Pero si acabas de declararte culpable, por su querer, rocío y culpabilidad, el tribunal está obligado a escuchar. Quizás decida ser indulgente conmigo. Pero no sé si tendrán ido a ver eso. ¡No, no, no! Tiempo. Es que andáis escasos, no es tiernico, por aquí. ¡Tenemos a otra cita urgente! Es cierto que soy culpable de tal estarla. ¿Un idealista habéis dicho? No, la verdad es que nunca he tenido el coraje suficiente de creer en nada que me hiciera la pena. Lo demás no lo he hecho, es más doloroso. Vamos a la pena. ¡Bien, bien! ¡Oigámonos, lo de esa! Señoría, si no le parece mal, me gustaría presentarla de la manera que mejor conozco, o sea, en forma de talarse. ¿Aquí? De... De pasatiempo. ¿Tú me vas a hacer bien? En el peor de los casos, pues, ha pasado. En el tiempo. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe si no hace que os pase algo más? Bueno, me voy a decir. No, no, no. ¿Puedo prepararles, eh? Atentos. Atentos. Entrad en mi imaginación y ve con vuestros propios ojos. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado tal, llamado Alonso Gijano. Que visaba la edad de nuestro Hidalgo, con los cincuenta años, era de descomplexión recial, seco de ánimo, en junto de rostro, y la mirada consumida por un fuego interior. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballero. Y tanto se encargó en su lectura, que se le pasaban las noches, leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio. Cuanto más leía, más se llenaba la indignación, al comprobar las duels conductas de los hombres. Y se dio un pensado en todo ello. Y así, desde el poco dormir, y en el mucho leer y pensar, se le desigualdó el dedo. Y en el matado, y a su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que viera locos en el mundo. Hacerse, caballero andante. E ir por toda la tierra luchando aventuras, y deshaciendo todo tipo de agravios. ¡Sianca! Volvería a ser Alonso Quijano. A secas. Sino el indépido caballero conocido como Don Quijote de la Mancha. Música Música Soy su escudero más real Soy su sierro más noble Y un amigo sin igual No veis hechiceros Servientes del mal Que por fin triunfará la virtud Que ni es nada implacable habrá De ir al mundo de su esclavitud Música 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 Amigo Sancho ¿Qué te parece ser aventurero? Es fantástico, Buesa Merté Lo curioso es que a mí esta agenda hacia la gloria Me recuerda más no poder Al camino que lleva el toboso Donde no solo todo lo querrá Lo mismo ocurre con la belleza Amigo mío Todo depende de los ojos de quien la contempla Aguarda, santo Aguarda y cosas veredas Cosas sorprendentes Caballeros, naciones, señores de la guerra Hechiceros y una cabalgata de bastos Interminables Podrían ser peligrosos Son peligrosos, santo Y su señor el más peligroso de todos ¿Y quién es? El gran encantador Ten cuidado con él, santo Sus pensamientos son fríos Su espíritu está a marchito Su voz es metánica Y por donde él pasa La tierra no florece Sé que un día nos hemos de ver cara a cara Bueno, yo que Buesa Merté no me preocuparía ¿Eh? Como yo digo siempre La paciencia es la madre de la gente ¡Oh, oh, oh! Santo, santo Nunca se te acaban los refranes No, mi señor, no Nací con la panza llena de refranes Bien Haremos un alto en el camino Y meditaremos De paso daremos descanso A nuestras nobles bestias Como guste Este parece un buen paráspalo ¡Oh! ¿Qué ocurre? ¿Qué tiempo hace que partimos? No sé, como unas dos horas Que tan pronto me va a enfrentarme Enferroc y sin carves ¡Papate! 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 ¡Papete! ¡Papete! ¡Papate! ¡Volvete! ¡Volvete! Sancho, Sancho, ha sido obra de mi enemigo. Del encantador. En el último momento ha convertido al gigante en un molín. Ahora lo comprendo todo, Sancho. ¿Qué vos ha metido? Ha logrado confundirme porque aún no he sido ordenado, caballero. Bueno, eso tiene fácil arreglo. Decidme en qué consiste. Y yo lo haré con mucho gusto. Gracias, amigo, pero solo puede hacerlo otro caballero. Eso ya es más complicado porque no conozco a ningún otro caballero. El señor de un castillo serviría un duque o incluso un rey. Muy bien, pues, a veces estaré alerta por si en nuestro camino nos topamos por a un duque o por a un rey o con... Que por cierto, ¿sabe, pues, a veces dónde vamos? ¡Dónde nos lleve el camino! ¡Ja, ja, ja! El lugar indicado. ¿Dónde? ¡Allí, si pudiese más preciso! ¡A lo lejos, un castillo! ¡Un castillo! Y debajo, una inscripción. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sin duda el emblema de algún gran señor. ¡Maldífico, pues, a veces, quizá allí os puedan ordeñar! ¡Ordenar, Sancho, al sonar tu corneta, para que un enano escale a las almenas y anuncie nuestra llegada! Sí, pues, yo no veo ningún castillo. ¡Veo algo, quizá una venta! ¡Una venta! ¡Pasemos de largo, pues, a veces, que estos lugares junto a los caminos están llenos de rupianes y de mujeres de mala vida! ¡Sancho, Sancho, cabalgaremos juntos hasta el puente elevadizo! ¡Quizá allí mejore tu perspectiva! He aquí, he aquí un ejemplo de cómo para el ojo desentrenado una cosa puede parecer otra. Para Sancho, una venta. Para Don Quijote, un castillo. Para cualquier otra persona, aquello que su mente pudiera imaginar. Pero, por lo que conviene al argumento, consideremos que Sancho va bien encaminado y que se trata de una venta. ¿Habitan en ella un amable ventero? ¿Su esposa? No, no tan amable. Están también unos cuantos hombres rudos. Arrieros. Con 30 lembras de camino a las costillas, cada día. Y especialmente, muy especialmente, una mujer llamada Maldonza. ¡Aloja! 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 Todos los brazos son igual, tú y tú cualquiera, mientras pade, que más se me da, que más se me da. Yo sé muy bien que estamos puras, ningún avance especial, su amor se pierde con la luna, es siempre igual, es siempre igual. No finjáis más amor por mí, no decidéis mi voluntad, para tener lo que hay aquí, hay que llevar sin registrar. Todos los hombres son lo mismo, no sé por qué, ni a quién pulmar, voy con cualquiera, mientras pade, que más me da, que más se me da. En tantas famas que a usted, sin dudos seguir, nunca os haré, y a tantos hombres vi, la oferta del mentón sobreviel. Por más que pagues, no me gustas, y no me gustas, tu suor me da, que más se me da, que más se me da. ¡No me gustas, no 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 me ¡Gracias! ¡Qué gran idea para un perro! ¡Algón! Esta noche... ¡Pagas por adelantado! ¡Algón! ¡Algón! ¡Aquí! ¡No con las manos! Pues cómetela. ¡Brasa, Pedro! ¡Pone a probar! ¡Bien! ¡Pues haz el amor con tus mulas! ¡Bien, caballeros! ¡Está todo en orden! ¡Has tratado de comer a las putas! ¡Están comiendo tan bien como tú! ¡Bien, brome! ¡Es bien conocido que sirva la mejor pesa en la cara de mi madre! ¡No se por qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira a mí! ¡Anda por aquí el señor del castillo! ¡He dicho si está el castellano! ¡Yo estoy al frente de este lugar! ¡Esperábamos, señor! ¡Que un enano escalase a las almenas y anunciase nuestra llegada! ¡Pero no ha aparecido nadie! ¡Nuestros enanos andan hoy muy ocupados! ¡Sancho! ¡Presivos a meter! ¡Nobles, barros y caballeros! ¡Mierro López Oce! ¡Caballero Atlante! ¡Defensor de la justicia! ¡Y entregado a las más heredadas empresas! ¡Implora la... ¡No, no, no! ¡La cara viva! ¡De vuestra hospital! ¡Bien, señor! ¡Se me concede! ¡Por supuesto! ¡Esta venta! ¡Digo... ¡Este castillo! ¡Está abierto a todos! ¡Los locos son las criaturas de Dios! ¡Noble caballero! ¡Estaréis abriendo! ¡Ah! ¡Sí, lo estoy! ¡Hay comida! ¡No hay comida! ¡Hay comida de sobra! ¡Y también para vuestro escudero! ¡Le ayudaré a llevar vuestros animales al Estado! ¡Chancho! ¡Gentiles caballeros! ¡Bella castellana! ¡Si hay alguno entre vosotros que precise de socorro, sólo tiene que hablar! ¡Y mirad por derecho! ¡Estará a su servicio! ¡Fíense a una princesa cautiva! ¡Pendiente de un rescate! ¡Bella dama! ¡Dulce virgen! ¡No me atrevo a contemplar abiertamente vuestra imagen! ¡No vaya a ser cegada por tanta belleza! ¡Pero os lo imploro! ¡Decid vuestro nombre! ¡Galdonza! ¡Mi señora Blomea! ¡Galdonza! ¡Es el nombre de una pinche de cocina! ¡O el de una criada de mi señora! ¡Ya os he dicho mi nombre! ¡Ahora apartaos de mi camino! ¡Mi señora quiere ponerme a prueba! ¡Ah, dulce soberana de mi corazón cautivo! ¡No os defraudaré! ¿Por qué? ¡Vuestra imagen soñé! ¡Y al instante fue vuestro señora mi fiel corazón! ¡Cuánto tiempo recé! ¡Por teneros tan cerca de oír vuestra cálida voz! ¡Dulcinea! 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 ¡Veo en Cielo al contemplaros! ¡Dulcinea! ¡Veo en Cielo al contemplaros! ¡Vuestro nombre es como el cántico de Blondel! ¡Dulcinea! 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 No tembléis al sentirme inocente, caricia en la piel. Permitidme probar que estáis viva y sois un delirio que yo imaginé. Dulcinea, dulcinea, sois la dama de mis sueños, dulcinea. Y ante el mundo yo proclamo que os adoro, dulcinea, dulcinea. 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 ¡Dolquíera! ¡No hay nada de mi sueño! ¡Dolquíera! ¡Yo me gusto, yo me hago un día! ¡Dolquíera! ¡Dolquíera! Exactamente, y se me prosigue con tu defensa. Gracias, gracias. Imaginaos ahora la familia que nuestro bravo caballero abandonó. No las amas, señores y vasallos de Don Quijote de la Mancha, sino la sencilla compañía femenina de un atendado rural llamado Alonso Quijano. Imaginaos su consternación cuando le llegan las noticias sobre la locura de la voz, la de su sobrina, Antonia. A quien le preocupa el efecto que ello pueda tener en su inminente boda, la del ama de llaves de toda la vida, a quien le preocupan asuntos un poco más delicados. En el capellán del lugar que conoce Alonso desde siempre, la sobrina y el ama de llaves se dirigen a toda prisa a la iglesia. Angustiadas por tan terrible situación, sin olvidar lo que puedan pensar los vecinos, van a pedir el consejo y la ayuda del cura. Podéis estar seguros de que, a pesar de todos los quebraderos de cabeza, que la locura de las les pueda acarrear todo lo que hacen, lo hacen solo por ellos. Lo hago solo por ellos, lo hago solo por ellos, sé que nadie me queda a creer y tan solo sufro por ellos. Te prometo, monseñor, que soy todo por el amor, me sufro y me preocupo solo por ellos. En el pueblo se murmura, que voy en busca de un dragón, si mi novio se enterase, qué terrible situación. Aunque yo quiero a mi niño, su caduca es San Noel, es un gusto le enterraba para no volver a llegar. San Noel, es un gusto le enterraba para no volver a llegar. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Por ahí les voy a ir mostrando. Aparece ahora en escena un personaje inteligente, cultivado, lógico. Es el prometido de Antonia, el batillero Sansón Carrasco, doctor en ciencias, licenciado por la Universidad de Salamanca. Nombre tan estirado que pareciera que se va a romper de un momento a otro. Bueno, ya que hay tanto en juego en la partida, vamos a ir ordenando las piezas. La reina inteligente, la torre descomunal, el alfil deliciosamente oblicuo y finalmente el problemático caballero. Os habéis enterado, de camino hacia aquí me lo han contado al menos diez personas. Además, querido, vuestro tío es el hazmerreír de toda la población. Padre, ¿qué sabéis al respecto? Por lo que el buen señor Quijano se ha dejado llevar por su imaginación. El señor Quijano ha perdido la razón y sufre de alucinaciones. ¿Y cuál es la diferencia? ¡Precisión en el diagnóstico! Me permito recordaros, padre, que soy médico. Por favor, no discutáis. Tenemos que hacer algo por él. Estoy ligeramente más preocupado por nosotros. ¿A qué te refieres? A nuestra boda, querida. Resulta bastante embarazoso tener un loco en la familia. ¡Vamos, vamos, doctor! ¡No me seduce la idea de tener por tío a un lunático! ¿Se preparan justos por pecados? ¿Y qué pecado ha cometido? Sansa nos sufre una inocencia alucinación. ¿Cómo sabéis que es inocente? La medió esas acciones violentas que habrá cometido hasta este punto. ¡Viva armado! ¡Con las pared a un saso! Había hecho tantos planes para nosotros. Para ti, en verdad. Todo tenía que ser tuyo en la casa de mi. ¡Tío, sufrido! ¡Tío, sufrido! Con el tiempo todo había dejado vuestro. Al final, para servir la ciencia hay que disponer de médicos. ¿Qué sois? ¿Sacerodócto o prestamista? Me refiero a que debéis considerar el rey. Se precisa una gran inteligencia para apartar a este hombre de la locura. Es forzoso dejarle de su maldición y persuadirle para que vuelva a casa. Es todo un rey. Sí, aunque es irrealizable. ¡Oh! No pueden ver vuestros. Estará solo un día de viaje. Preparaos, padre. Iremos por sí. Y aún así, y aún así, yo le juro que no estoy pensando en mí. Una vez más, me lo dirán. Y ya empiezo a estar cansado del refrán. Lo hago por él. ¡Todo el mundo le dirá ¡El sol de la caridad! Volvamos, volvamos a la mesa, a la cocina de la mesa. El estafado de cebolla de ayer, las gachas, los menudillos, los duelos y quebrantos. Bien, todo el mundo sabe que es imperativo que un caballero tenga una dama. Un caballero sin dama es como un cuerpo sin alma, o como un árbol sin frutos. ¿A quién le dedicaría sus victorias? ¿Qué imagen le animaría a la hora de enfrentarse a dragones y a gigantes? Don Quijote, una vez descubierta a su dama, le envía a su fiel escudero con una visita. ¿Una visiva? ¿Qué idea es? Una visiva. Es una especie de cartas. Mi amo me advirtió que os la debía de entregar en propia mano. Veamos, mamá. No se lee. Yo tampoco. Pero mi amo advirtiendo tal posibilidad, me la ha recitado con tal de que yo pudiera repetirla de carrería. ¿Y quién le ha hecho pensar que yo no sabría qué era? Bueno, según él dice, las damas están tan ocupadas cordando. Cordando, cordando. Sí, los emblemas para sus caballeros, que como él dice, pues que no tienen tiempo para estudiar. Ya, ¿qué dice? Mi soberana y augusta dama, no me neguéis vuestro favor, os lo suplico, pureza sin igual. Hazlo de verdad, primorosa Dulcinea. Dale. Mi nombre es Aldón. Mi amo se llama Dulcinea. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero puedo deciros por experiencia que los caballeros andantes tienen su propio lenguaje para todo. Y que es preferible no hacer preguntas, porque es lo que acarrean problemas. Dejad que bese el ribete más bajo de vuestro indumento. ¿Qué? Si continúeis interrumpiendo, acabará por ese método de la cabeza. Bueno, ¿qué dice? Ahora ya. Cuidadme aquella prenda que más estiméis para que sea mi estándar en la caña. ¿Qué clase de prenda? Dicen que normalmente suele ser un patrón o de seda. ¿De seda? Sí. ¿No vamos a un chifrante? No. Sí. Bueno, bien dicen que un loco hace un centenar y que el amor hace un millán. ¿Y eso qué quiere decir? Pues no estoy seguro. También estás loco. Y bien, ¿a qué esperas? A que me iré a la prenda. Te lavaré. ¡Toma! Pero, mi señora. No me llames mi señora o te parto la prisma. Espera un momento. Ven aquí. Ven aquí. Siéntate. No sé qué siento. ¿Qué te sientes? A ver. ¿Por qué le sigues? Me quiero, yo soy su amigo, por más palinas que me seré su amigo. No tengo razones de peso, pues lo que hacemos juntos es más bien, protesto. No lo puedo remediar, me podrán amanear, aunque se lo seré sin saber que por qué es tu amigo. Eso no tiene ningún sentido. Eso lo decís porque no sois escudero. Está bien. No soy escudero. ¿Y qué haces un escudero? Ah, bueno, pues yo acabo de atrás, ¿eh? Y él lucha. Y luego yo... Recojo del suelo. ¿Y qué ganas tú con eso? ¿Qué gano yo con eso? Pues yo con eso ya he ganado. He ganado ganas nada. Jorge, lo haces. Me quiero, yo soy su amigo. Aunque el objeto de destruir seré su amigo. No existe ningún motivo. Pues ni siquiera quiero yo, porque le sigo. Me podrán desventar y atropellar. Aunque me hagan poder, aunque así gritaré, sin saber si no es por qué, si no es bien. Que le sigo. Y también... ¿Qué pasa? Viejo penco, burro. Con esto calentarás tu corazón y cuerdas tus huesos. Venga, cómplica. La que está buena. Es lo mismo que como yo. O quizá mejor. Bueno, da pieza. No está tan loco como su mano. Él no tiene elección hace siempre lo que le mandan. Pero ¿cómo quiere que yo lo entienda? ¿Qué puede hablar de mí? ¿Qué le hace hablar así de mí? ¿Qué hace hablarme así? Mi dulce, ya vos sois mi verdad. Vuestro indumento dejadme besar. Nunca seré lo que espera en mí. ¡Ay, qué querrás de mí! ¡Ay, qué querrás de mí! No puede ver que la gente se burla de él. ¿Por qué? No me duro también. No lo sé. ¿Qué quiere conseguir así? ¿Qué le hace hablarme así? ¿Cómo es posible que quiere cambiar? ¿Cómo es posible que quiere cambiar? Dando su vida por mi ideal. ¿Cómo no es que este mundo es mí? Y me vuelve de mí. ¿Qué puede ver de mí? ¿Qué puede ver de mí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la silla! ¡Cabañero! ¡Una casa! Pero si es una broma, trae así. ¿Y por qué te sonrón? ¿Ha llegado al corazón? También nadie me llega al corazón. ¡Qué palabras! ¡Tan reucitadas! Palabras afirmadas. Es un hombre, ¿no? Les quiere lo mismo de todos. Luego, cuando haya acabado en la cocina, confieso que no sabré qué decir. En tal caso, dejádmelo a mí. Quizá ni siquiera lo reconozca. Estoy preparado por la televención. Si no, no hay nada. ¿Se trata de algún castillo amenazado por gigantes? ¿Un rey sometido a algún hechizo? Vaya, 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 vaya. ¿Quién tenemos aquí? Amigos míos, ¿no os conocéis? ¿No va un hombre a conocer a sus amigos? ¡Ja, ja! ¡Doctor Carrasco! Padre Pérez. Señor Quijano. Padre, os ruego que os dirijáis a mí con propiedad. Soy Don Quijote, caballero andante de la mancha. Señor Quijano. ¡Don Quijote! No hay ni reyes encantados, ni caballería, ni caballeros. Hace trescientos años que dejaron de existir. Tan ilustrado y al mismo tiempo tan mal informado. Cuántos vivos son hechos, los hechos son enemigos de la verdad. ¿Cómo es a merced? Si bien te ha recibido, oh, eres el más afortunado de todos los escuderos. Y la prenda, me traes la prenda, oh, oh, sutil gasa, disculpadme, estoy emocionado. Es de su dama. De modo que hay una mujer. ¡Una dama! La simbarn dulcinea. Su belleza es sobrenatural y su virtud la perfección. Tiene todo cuanto ha de tener una mujer. Y esto cuanto una mujer ha de ser para un hombre. A cada cual su dulcinea. ¿Quién viene por ahí, chancho? No es más que un burlar charlatán, señor. Pero mira, mira lo que lleva en la careza. Busca un lugar donde esconderte. ¡Ancho! ¡Mira, incendor! Soy la barbela y voy cantando por los pueblos del total. Mira, va, que quise, va, que asegura en el total. Ya vení, se me dice, vives, para la ser, sin estrés. Dios proteja a los barreros y la barba se crecer. Y si mientras os ha feito, nos cortásen un desquil. Soy dos froncos, remesas y pequeños y marquil. No, por las armas de San Antonio, juraría haber visto ante mí un caballero con la espada en liste. Los caballeros me han decidido. Estaba equivocado. Perdonadme, pues a merced, que le voy a haber sufrido un golpe de sol. Un golpe mayor aún sufrirás, si no me entregas de inmediato, ese y el moleolo. ¿Y el motión? Ese. Pero si es una vacía de aceitar. ¿Una vacía de aceitar? ¿Qué te decida, pues a merced, que tiene toda la pinta de ser una vacía de aceitar? Pues claro, me queréis. Yo soy mamero. Llevo mi oficio de pueblo en pueblo y me convierto con esto a la cabeza para protegerme del sol. ¡Silancio! ¿Sabes lo que es esto? En realidad es el yelmo de oro de Mambrino. Si lo lleva un hombre limpio de corazón, se vuelve invulnerable a todas las heridas. Abribón, ¿dónde lo has robado? No lo he robado. ¡Dámelo! ¡Pero se me cortó para mí! ¡Dámelo! ¡Dámelo para la de mí! ¡Dámelo! 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia